bien chicos qué tal bienvenidos vamos a continuar con esto tema de corel draw en nuestro curso de cómputo el día de hoy ya bueno como se indique vamos a iniciar con las prácticas y una de ellas o la primera que está quedando vigente es la del puzzle en este caso nuestro rompecabezas que ya le hemos estado bien en práctica y en la parte de la clase ahí está bien acá chicos van es un tutorial un manual de cómo realizar el tema del agrupamiento y desagrupamiento con control que agrupamos y con control y no desagrupamos bien ahí también tenemos la plantilla lo que estamos realizando en clase ahí está nuestra plantilla y acá tenemos la primera parte no la imagen vamos a trabajar y las plantillas que vamos a utilizarlo en piezas de 88 2 240 y 420 depende del tamaño de imagen y la calidad no luego no vamos a a trabajar con la la opción o el menú objeto de la herramienta power clip y situar dentro donde el marco no situar o alojar no o sentar no está que podemos utilizar cualquiera de los tres de las plantillas que tenemos acá nos indican la fotografía ya está adentro para empezar a realizar la pieza del puzzle no podemos ajustar también en este caso la imagen al área de trabajo como ya lo hemos visto en la clase vamos a ingresar nuestro corel para verlo y también no practicar una vez más y poder avanzar aquí está la opción de control que es de para desagrupar y no las partes o la imagen de la imagen con la plantilla están fusionadas vamos a poder desagrupar las con control o y vamos a poder moverlas libremente no y por último tendremos no este ropecabezas no está podemos trabajar con cualquier imagen con cualquier foto de repente una foto tuya también lo puedes no aplicar no puede realizarlo este este efecto este diseño como puede ver ahí está este efecto de la práctica número 7 chicos que va a estar ya en el sistema al término de la clase la práctica número 8 que también lo vamos a desarrollar en clase si vamos a desarrollarlo y a dibujarlo bueno aquí está bueno aquí está el trabajo que hemos hecho del puzzle en el caso de acá lo tenemos con ellos con el chavo al 8 que hicimos en clase vamos a un nuevo trabajo práctica 08 todo normal ok listo vamos a dibujar un elixir de félix en dentro del elixir como becas va a rotar no el nombre por ejemplo este nombre que está acá lo puedes variar no se puede cambiar por ejemplo la práctica de la práctica de computación guión por el grado seleccionamos el texto y acá es donde nosotros le vamos a aplicar un tema de defecto o secuencia no de transición o movimientos puede estar león clic de hecho que para que no conviertan las curvas o también no puedes revisar lo siguiente donde no dice no se acuerdan de la herramienta vamos a pasar lo humanos ah a esta marcamos el letra el trazo marcamos el texto el trazo ahora el texto de hecho podemos nosotros no tratar no de poderle alinear no como por ejemplo no tratar de combinarlo para esta opción pero también tenemos la opción de hacerle clic derecho y también poder nosotros no en este caso alinear la no alinear los cuadrados en todo esto pero por ahora vamos a dejarlo así nada más no vamos a crecer aquí este texto vamos a llevarlo aquí ahí no ahí está si hay este texto ok marcarlo herramienta selección solamente al texto hay todo el tema de pluma no es que el poco más grueso si quieres no también un poquito de curva a los modos también el giro le puedes dar un poquito de curva ahí está aquí estamos el tema de los bordes el tema de los sujetos tenemos acá no encajaré en la línea guía como también no darle en este caso una un diseño especial no como también acá tenemos las propiedades o las sugerencias los objetos máscaras continuamos ya lo damos el efecto al texto y ahora vamos a ver el dibujo no el niñito con la herramienta pincel o la venta pluma también si deseas para que trabaje no 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 pero es que la mano alzada también no no dentro de él también no tiene por ejemplo no el bono de los artísticos que es el pincel no que ya hemos trabajado con ellos sí ahí están no la silueta con tarotas cosas bien entonces acá me dice no podemos eh trabajar no si es medios artísticos acá tienes la opción el pincel puede ser un cierto no o está aquí pues no está artísticos que solamente caligrafía la figura suena telecana más si ahí están a ver 100% solamente vamos a 1% a ver que era solamente vamos a bajar nada más con la línea la ploma la ploma puede dar la curva también y el tema de la ploma no me dice no que hagamos de acá primero hasta arriba le parece el niño y acá también con la remita del canal puedes darle un poquito de curva también o también la mano alzada de los puestos de bajar mejor también quería ok entonces cuantas herramientas vamos a poder nosotros realizar o también con acercan pues su pato no está en la parte superior a la mano el chame de puntero nada más por su periodo que ahí está la política de impulsar bien la otra parte también vamos a visualizar acá la práctica número 9 donde acá siempre hay más cosas por ejemplo vemos acá no el fondo práctica 9 que hay un círculo está y te digo lo también le vamos a dar una especie de línea puede ser las líneas directas tras nada más en dos puntos de referencia de ahí al centro igual vas copiando pegando también para que lo vayas entrando modificando y lo promete la trata de ubicar nada más el fondo que vamos a ir dibujando acá no es la mitad también el rectángulo cuadrado para dibujar toda parte de aquí no toda la parte de acá y luego la parte de acá para que se ven dos partes un poco un poco menos puede ser luego a cada uno con la herramienta bote pintura que vamos a ver por ejemplo en azul arriba es abajo no arriba es celeste acá usamos el tema de las propiedades usamos el tema del degradado igual nos bajamos desde el centro puede ser un poquito más arriba igual en la parte de abajo también podemos aplicar un degradado si deseamos seleccionamos seleccionamos el tema del degradado bueno casi es todo azul nada más quedamos aquí y acá vamos a ver un poquito ahora el círculo o el sol que vamos a ver acá el círculo vamos a ver acá vamos a ver acá y ahora si empezamos a realizar el efecto de las líneas también o también en este caso el espiral podemos agregarle o las formas comunes lo vemos aquí no ahí está tenemos toda esta secuencia dentro de nuestro coreldraw ok bien chicos entonces en clase ya hablaremos más interactivo más práctico las prácticas que estamos viendo ahora ok bien chicos listo entonces hasta ahí quedamos continuamos la siguiente clase con más prácticas y más tareas de coreldraw nivel intermedio ok bien chicos listos nos vemos cuídense chau